Optica Stella Hitchuk durante todo junio, tenés dos por uno en lentes multifocales, así como escuchás, compras un par de cristales y te llevas el segundo de regalo, porque aquellas personas que usan multifocales saben la importancia que es las tres distancias, lejos, intermedio y cerca. Además, esta semana, previo al Día de la Madre, te esperamos ahora sí en nuestras siete sucursales, sucursales que van a tener un 20 y hasta un 25% de descuento con tarjetas Santander y Santander Select, ¿sí? Y comprando por la web todas las armazones de lentes de sol y accesorios, tienen un 20% de descuento. Todo esto en Optica Stella Hitchuk, que además está cumpliendo, como te decimos, 20 años en este 2020. Bueno, Coquito, Desayunos Informales llegó a los 100.000 seguidores en las redes sociales. ¿Y cómo lo festejamos? Lo festejamos regalando un aire acondicionado en Yuta. Gracias a En Yuta por sumarse a nuestros festejos, 100.000 seguidores y a este premio divino para compartir con nuestra audiencia un aire acondicionado en Yuta. Transforma tu casa en un hogar todo el año con el aire acondicionado en Yuta. En Yuta. Toda una vida contigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Actitud y letra. Falta un poquito de proyección en la voz. Vamos a dar, vamos a dar. Olvida que grabamos el disco. Vamos a llegar. Marianita pide otra vez porque dice que no ha cambiado. Qué buenas medias estoy viendo. No, no, es tremendo. Qué buenas medias que estoy viendo. Es tremendo. Como Zafa por la tangente bolsana, ¿eh? Constantemente. Por qué por petain, como decíamos. Pero qué buen par de medias. Paco, Maki, bienvenido. ¿Cómo andás? Buenos días para todos. ¿Todo bien? Qué buena fe de verte por acá. Qué alegría de esas medias porque te juro que es un detalle en la vestimenta que me parece siempre muy importante. Ahora estoy un poco mal porque no, ahora con la mesa de la primera mañana no puedo presumirlas. Entonces voy a manchar este pequeño espacio. Pero tenés, digo, variedad. Sí, claro. La variedad, sí, la variedad es muy importante. Pero las pagás. Sí, claro, me las compro. Como cualquier hijo de vecino. Mañana podés sacar una línea, ¿no? Él no paga. No, yo no pago. Qué bueno, porque no, y sí. Coco no paga y menos media. No paga nada, Coco. Va, yo pago todo. Y si te pago media, no te la pago todo. Ay, qué bobo. O te pago una de las dos. Pará, ¿y cuántos paren tenés? Y la usada. No sé, tengo un cajón ahí. ¿Pero qué? Voy comprando. ¿20, 25? No, ponéle que... No sé, la verdad no las conté. ¿Vas a contar? Buenas, buenas. 12, 14. Es buena para hacer un informe. Voy a contar mis medias. No, las medias se han vuelto un... Claro. ...un accesorio, una prenda súper importante. Sin duda. Eso para la vestimenta de los hombres. Claro. Así que apuesten a las medias, que es un detalle infalible. Tal cual. Bueno, la gente... Ah, claro, ese quería pillar porque quería... ¡Oh! Te juro que me acabo... Me acabo de dar cuenta los que me puse. Hice así primero para que no me acordaba cuál tenía puesta. Claro. Porque hay alguna que no se puede mostrar. Sí, claro. Porque no tienen estilo, capaz. O son medias. Claro, claro. No, la televisión no da. Sí, ahí va. El azul, el clásico. Fueron las pastillitas esas de choc, rellena de chocolate, ¿no? Las grasitas esas, ¿no? Sí, no sé, rara. Unas formitas de colores, ¿no? Da igual. Bueno, hoy... Vamos a hablar. Sí, para, sos vos, porque el que te está viendo en la cámara, sos vos o... No. Bueno, no sé. ¿Qué opinas? Vamos a hablar. Deepfake, una tecnología que está dando mucho que hablar en internet. Vamos a ver de qué se trata. Hay un video que seguramente tengamos para mostrar, que es... En realidad, la tecnología Deepfake se empezó a ver ya hace varios años. Ahí lo estamos viendo. Miren ustedes. No, no se puede creer. Lo que hace es como una máscara virtual. Ahí tenemos a una actriz y ahí tenemos, ahí va, otro ejemplo. Presten atención a la comparación entre dos rostros. Eso ya, así está aplicado al cine. Así se aplica al cine. Miren ustedes la diferencia. Nicolas Cage, ese del otro lado. El de la derecha, sí. No, la... Ahí va, ahí se puede ver perfecto de qué consiste esta tecnología. Es una tecnología de realismo, exactamente, vos lo decís muy bien, Cuca, que... Ese es el mejor ejemplo, Steve Buscemi y Jennifer Lawrence. De un lado Jennifer Lawrence y del otro lado el ejemplo Deepfake aplicado con la cara de Steve Buscemi, que es otro actor. De un lado el video original con la actriz, del otro lado la tecnología Deepfake. Ven que parece sumamente realista el efecto. ¿Cómo funciona esta máscara digital? A través de tecnología de aprendizaje automático. ¿De qué consiste esta tecnología? Básicamente en que se procesan un montón de fotos y de videos, por ejemplo, de una figura pública. Vamos a ponerte a vos de ejemplo, Cuca. Debe haber muchas fotos tuyas en internet, en redes sociales y en diferentes sitios. Entonces, un algoritmo se encarga de recopilar todas esas imágenes tuyas de tu cara, donde se vea tu cara de diferentes ángulos, videos, fotos, incluso ilustraciones. Eso lo procesa todo un algoritmo y en cuestión de segundos puede tener una máscara virtual para aplicar tu cara en el cuerpo de otra persona. Así funciona la tecnología Deepfake que en realidad empezó en la industria del cine. Recién veíamos algunos ejemplos de cómo funciona cuando están grabando una película. Ha habido muchos casos incluso polémicos en los últimos años porque se ha intentado aplicar esta tecnología en actores que ya murieron, por ejemplo. Claro. Y que ha pasado mucho de que actores muy conocidos mueren durante rodajes de películas. ¿Se utilizó en Rápido y Furioso? En Rápido y Furioso, exactamente. ¿Y el bosón también? No, la de Batman. No, la de Batman no se usó. El de... Se usó en Star Wars, se usó en... En la que me dijiste recién. ¿Rápido y Furioso? En Rápido y Furioso. Con Paul Walker. Se usó también en... ¿En qué otras se usó? Se usó en varias. Ahí va, en los Juegos del Hambre con Philip Zemmour Hoffman, que murió durante el rodaje de los Juegos del Hambre. También hubo que utilizar esta tecnología Deepfake que, claro, tiene estas utilidades. La discusión ética de si vale o no revivir, entre comillas, a un muerto, la daríamos como para otro momento. Pero, en realidad, todo el debate se está centrando en que esta tecnología empezó siendo muy cara, como siempre, como surge, como pasa siempre que surge una nueva tecnología. Era inaccesible para el ser humano promedio. Básicamente, solo lo podían financiar grandes estudios de Hollywood. Pero, claro, los sistemas empezaron a abaratar. Antes, cuando comprabas la primera computadora que salió, salía a 5.000 dólares, por decirte una cifra, y ahora podés comprar un teléfono por 200 y tiene más capacidad de procesamiento que esa primera computadora. A medida que la tecnología se va abaratando, se empieza a volver más accesible y más democrática para el resto de las personas. Entonces, claro, ahí empieza la disyuntiva de siempre. Tenés una herramienta tecnológica que no tiene un fin bueno o malo en sí mismo, sino que la herramienta simplemente existe. ¿Quién la usa? ¿Quién la usa y para qué la usa? Claro. En el año 2017 empezó a circular en una red social alternativa que se llama Reddit, que para explicarla muy brevemente en qué consiste, son como hilos de Twitter, pero agrupados en temáticas específicas. Empezó a circular en Reddit videos pornográficos con caras de actrices muy conocidas. Emma Watson, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, con Jennifer Lawrence, también, que la veíamos recién en el video de la ruida de pelo corto. También empezó. Jessica Alba, también. Ahí va, Jessica Alba. Entonces, claro, empezaron, cuando nadie sabía que consistía tecnología, imagínate entrar a, no sé, Instagram y ver que estás protagonizando un video porno, no entendés nada, vos no lo hiciste. Claro, no, claro. No entendés nada. Ahí empezaron a saltar un montón de denuncias, las actrices llevaron estos casos a la justicia y se empezó a ver, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que si vos no grabaste un video porno se vea, lo estemos viendo todos y que parezca tan, tan real? Ahí es que entonces entró a jugar la tecnología deepfake que, consiste en eso, crear máscaras virtuales para usar, poner una cara en el cuerpo de otra persona en base a inteligencia artificial. Recolectando un montón, un montón de fotos, un algoritmo puede descifrar todo de tu cara. Cómo se mueve tu ojo, cómo se mueve tu boca, qué haces cuando te reís, cómo se levantan tus cejas, todos esos pequeños datos que componen la realidad facial de una persona. Facu, ahora tú me hablabas del tema de fotos, bueno, yo fui modelo y de repente pueden haber un registro de una cantidad de fotos, pero hay gente que de repente no ejerció de la profesión, pero si esas aplicaciones que se usan de, por ejemplo, de verte cómo vas a ser de viejo o demás, que te, vos ves que claro, que te toman todo el rostro, todas las facciones, todos los puntos, ¿eso también ha colaborado? Sí, o sea, detrás de esa, la tecnología de los filtros, que en realidad no surgió en Instagram, surgió en Snapchat, los más jóvenes seguramente sepan de qué estoy hablando. Fede seguramente en tu casa, Snapchat sonó, era una aplicación que ahora está más o menos en desuso, o sea, la conquistaron otros, los jóvenes están más en TikTok y otras redes, pero claro, lo que tenía novedoso Snapchat es que vos podías ponerte las orejitas del perrito, la nariz del conejo, empezó, digamos, como una especie de juego, pero detrás de esos filtros está esta misma tecnología, que lo que hace es percibir diferentes aspectos de tu cara para ponerle efectos. Deepfake no le pueden hacer a cualquiera porque el algoritmo necesita de muchas fotos para alimentar y que sea más realista. Cuanto más realista sea, si se ve muy realista es porque el algoritmo pudo recolectar mucha información para generar ese rostro. Eso, claro, empezó, digamos, a evolucionar, evolucionar, evolucionar y llegó un momento donde ya se podía hacer a través de aplicaciones. Al año pasado se hizo muy conocido un caso de una aplicación que se llamaba Deepnude, donde vos podías hacer que subías fotos de una mujer cualquiera y el algoritmo la desnudaba, básicamente. Siempre estas tecnologías apuntan más hacia las mujeres, es algo que es como muy común, que esa violencia se ejerza precisamente sobre las mujeres. Los videos porno que salieron fueron de actrices, las aplicaciones estas solo funcionaban sobre cuerpos de mujeres, entonces de alguna manera siempre esa presión y esa violencia se ejerce más que nada sobre las mujeres, incluso en Internet. ¿Qué pasó? ¿Cómo se terminó todo este tema? Claro, la tecnología sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando y ahora, por ejemplo, lo que alertó, digamos, a toda la comunidad tecnológica es que ahora se puede hacer en vivo. En algunas reuniones de Zoom, algunos usuarios se encontraron con que estaban hablando con Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, y con Putin, que es el presidente de Rusia. Ay, no te puedo creer. Entonces, claro, empezaron a saltar en redes. Che, se acaba de meter Putin en mi conversación de Zoom. Entonces, claro, se pusieron a investigar qué era lo que había detrás y es precisamente esta tecnología que ahora avanzó tanto que alguien en su casa puede hacer una transmisión de Zoom con la cara de otra persona. Ay, no, yo no puedo creer. Es muy tremendo. Bueno, está maravilloso para hacer un lío, está divino. Bueno, y ahí empieza el debate. Ya se puede creer en las imágenes. Antes, ver un video era parecía como que dijeras que, o sea, una foto, después la foto ya medio se empezaba a sospechar para no estar editada. Después fue un video y ahora ya no se puede confiar ni en los registros audiovisuales, lo cual complica. Nosotros nos complica, digamos, en la nuestra para decir, bueno, acá se la real es la foto. Pero pensalo más allá de los periodistas. Pensalo en la justicia cuando alguien presenta una prueba. Entonces, claro, ahí tuvieron que salir a desarrollar una tecnología que pudiera detectar cuando un video está alterado. Y claro, los mecanismos para hacerlo son cada vez tan más refinados y son tan precisos y tan prolijos que ahora es incluso difícil darse cuenta cuando un video es este falso. Entonces, el deepfake está causando ya varios alborotos y, claro, no se sabe bien hacia dónde se puede disparar esta tecnología. Porque si alguien desde su casa puede, claramente que tenés que tener algún mínimo conocimiento de ingeniería o de informática, pero alguien en su casa puede alterar una videoconferencia que es vivo. Solamente desde una computadora o del celular también se puede. Del celular hay algunas aplicaciones que lo permiten, pero, claro, para hacerlo bien refinado, bien prolijo y, claro... ¿Y acá en Uruguay han existido casos? No, que yo sepa, no han existido. Sí, en Argentina ha habido varios casos. Siempre venimos tarde acá, ¿no? Sí. Mejor en este caso, ¿no? Sí, en este caso nos sirve. Pero no, que yo sepa, o por lo menos no ha sido en torno a una figura pública o, no sé, ha formado parte así como de la gente. Sí, capaz que no nos enteramos. Y capaz que no. Ahora, la tecnología va tan rápido, las leyes no pueden acompañar. Bueno, es un poco lo que siempre pasa. Siempre pasa, siempre los marcos jurídicos corren atrás de la tecnología. Que, claro, cada vez se encuentra un ribete para salirse como por algún lado. Y el deepfake hoy es una preocupación, más allá del uso que podamos hacerle para bromear en redes. Me cambié la cara, me hice más viejo, me hice más joven. Sí, sí, a nivel justicia... A nivel de, digamos, de los problemas reales, es también una preocupación en ese sentido. Nos quedamos tranquilos, entonces. Bueno, no sé, esta tecnología, como siempre, esta tecnología está ahí. Claro, depende de quién la buscó para qué. Es fantástica para poder crear la magia del cine, por ejemplo. Pero es nefasta cuando tenés que... Una mujer tiene que salir a aclarar que no es ella la que grabó este video, sino que se vio envuelta. Aparte, pasa también con personas comunes y corrientes. Cada vez subimos más información nuestra a las redes, que historias de Instagram, que posteos en Facebook, que no sé qué, que la foto. Todo eso es información también que vale. Y ahora es tremendo porque uno se tiene que poner a pensar que ahora subir una selfie es dar demasiada información porque es como que está tu cara ahí. Entonces es como que no sabes dónde termina. Esto apunta una vez más a volver al origen, a la presencialidad, me da la impresión, ¿no? Es un poco lo que pasó en estos meses, ¿no? De valorar esa presencialidad que tiene un valor que quizás en la cotidiana no nos dábamos tanto cuenta. Y cuando te enfrentás a estas situaciones decís, ah, tenía un valor estar cara a cara. Y quizás tenga que ver, como ya le habíamos hablado otras veces, hay empresas que están sacando celulares con lo básico, con lo mínimo, nada más, de recibir una llamada y solamente un mensaje de texto. Nada más, ni sacar fotos ni nada de eso. De alguna manera eso también se está volviendo común. Cuando se hacen estos grandes congresos de teléfonos y de nuevas tecnologías en el mundo, siempre hay muchas empresas que salen a vender el clásico ladrillo. Que solo llama y manda mensaje de texto y tiene la vigorita que llega hasta ahí. Bueno, eso también ahora tiene cierto atractivo porque, claro, también esto uno tiene que siempre tomarlo, digamos, con las precauciones necesarias, tener un uso responsable. Pero lo cierto es que a las personas que están detrás de estos fines maliciosos no siempre les interesa atacar a personas comunes y corrientes. Pero en algunos países hay gente como más paranoica, más maniática y eso se está volviendo también un negocio. Volver a vender el teléfono de los mensajes y las llamadas también es un negocio hoy en día. Claro, con todo este marco así como tan tenebroso, tecnológico. Qué tremendo. Qué brutal. Facu, un placer, como siempre. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un grande, Facu. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale. ¡Gracias!